Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que muy bien, les habla CovTech en 2013 Y pues bueno amigos, ya tenía rato que no subo una partida igualada con la cuenta de CovTech en 2013 Y tratando de sacar a Brian, como ya se los dije Y bueno, voy a tratar de sacarlo, ya que solamente si puedo sacarlo más pronto Y pues igual voy a jugar con Kim, no le sé con otro más Y luego ya con el rango que ya tengo, pues ya, no la quiero cagar Ya que ahorita lo que he estado subiendo de partida igualada Me han ganado como 3, 4 veces más o menos, nada más De tantas peleas que he tenido, bueno en partida igualada Porque obviamente en sala creada, pues ya jugando con amigos Ya ven que apenas he hecho alrededor de 4 videos en esta cuenta Tengo otra, que es Umbrella Corp, que es del amigo Que es de mi amigo, la verdad, ahí en esa cuenta he subido videos Y ahí subí más rápido a Villaco, ya que ese es mi rango en Cholejas A mí me costó muchísimo subir en Cholejas Pero en Umbrella Corp no me costó mucho Ya que la verdad, llegué, he llegado de volada a Villaco Con 200 partidas ganadas Este, la verdad, no sé si soy spammer o no Ahí tengo como alrededor de 4 o 5 tickets Más o menos, este, de lo que he ganado Entonces, esa no la puedo utilizar Ya que es de un amigo Este, es de un amigo, de un amigo Y la verdad, pues ya lo han notado Que Umbrella Corp es de un amigo la cuenta Es prestada Y bueno amigos, este, ya encontré peleador Espero y ganarle Este, no quiero hacerlo muy largo Espero encontrar jugadores rápidamente Y espero les guste, espero les agrade amigos Y mientras voy a tratar de, este, jugar Y si a ratos me callo Es porque la neta, quiero concentrarme No quiero perder Este, trago y a tratar Y al parecer, no sé si este va a subir O va a bajar de nivel Entonces, al parecer no le ha puesto nada De, de, de poder a su, a su mono Entonces, al parecer va a subir de nivel Entonces, vamos a ver que pedo Y pues bueno amigos, vamos a ver Si le puedo ganar a este cuate Ahí está Los mismos combos de siempre Pero al parecer, este Ahí largue gachamente Ok, tiene mucha defensa Entonces, esto es lo que voy a hacer Se la voy a tener que romper Porque si no No le voy a poder ganar Este, solamente agarrándolo Le puedo romper la defensa Y si se hace para atrás Voy a tener mucha suerte Si se hace para atrás Voy a tener mucha suerte Toma Una patadita no hace daño Una patadita hacia abajo Y pues al parecer Si, si, si Creo que si sabe utilizar A Kazuya Ya que no haya recibido Ningún golpe crítico Este Vamos a ver si lo puedo ganar Ah, ya va a empezar A agarrarme Puro agarrar Puro agarrar Así se la va a llevar Ok, vamos a ver Si lo puedo ganar Vamos a ver Uy, no mames No mames Tengo mucha suerte Muchísima suerte Para que se te quite Para que andas agarrándome Nada más Mira, ya me agarró A la verga, wey Ah, no mames No le gustó que lo agarré Jejeje Ahí está Ay, sí Me agarró Pero el cuate Como que se quiere llevar Pura agarrada Es lo que no me gusta De este cuate Ahí, ahí va Ahí está Para que se le quite el wey Que no me ande agarrando Ay No mames Este wey Que pedo Ok, lo voy a agarrar Ya que le gusta Le encanta agarrarme Lo voy a agarrar yo También Porque le encanta Agarrarme este wey Ya me cayó gordo Que me ande agarrando Nada más Este, un combo No he visto ningún combo Este, la verdad Ahí está Para que se te quite No me gusta que me agarren Me molestó que me estaba agarrando Pero bueno Ya está No me voy a jugar alrededor de 5 monedas Ya que no tengo Ticket premium Todo el tiempo Todo el tiempo Me los quitan Me los quitan Me los quitan Me los quitan La amiga Los amigos Con los que juego La amiga También Ella es la que me ha quitado Este, los tickets premium Y ese Hay otro agarre De este O sea Sigue continuando El mismo agarre Pero bueno Voy a tratar de hacer este Este baja un poquito más Este Y vieran que sueño Treba yo hace ratos Que dejé la play Prendida Estaba yo jugando Con no sé, no sé, no sé En calo duro Y black ops 2 Y pues dejé la pinche Este La play Prendida Me dormí alrededor De 2 putas horas Tenía harto sueño Mucho sueño Me desperté temprano El día de hoy Por eso Pero bueno Ya no voy a poder dormir A la noche, chale Ni modo Ya ni pedo Así podemos jugar Ya en que sea un rato Ya que el día de mañana Va a estar un día pesadito Entonces vamos a ver Qué pedo A ver cómo inicia la semana Y vamos a ver Ya menos se acerca Los tickets El día de El 16 Ya mero Este Para los que no lo saben Este He hecho un comunicado Para las personas Que vamos a jugar Voy a hacer dos Dos partidas premium Dos sesiones premium Así que están Cordialmente invitados Para los que puedan entrar Y para los que no Pues ya será para la próxima Pero voy a hacer dos Este Va a ser una en esta Y en otra Va a ser la otra De cholejas Para ver si pueden entrar Entonces amigos Vamos a ver qué pedo A ver si le puedan a Brian Y ya les dije Este Si quieren jugar Ya no más ustedes Me Me lo dicen Pues ya bueno Van a estar ahí conectados Va Entonces Pero tienen que tener tiempo Y para los que vayan Si los Si los saca la sesión Este No sé si van a poder entrar de nuevo La verdad Entonces Vamos a ver Si le puedo ganar A mi peleador favorito Que a mí no me pueden dar Ese puto peleador No entiendo por qué Este Otro puño Ay wey Este wey me ganó Ahí está Lo bueno es que no hace mucho No hace por abajo Ahí está Ahí está El puño Un golpe sencillo Un golpe sencillo Ok vamos a ver Ya que tiene mucha defensa Amigos Disculpe que le hice eso A él Pero la neta Si tiene mucha defensa Voy a ver si se la puedo romper De nuevo Si eso es lo que tiene Este cuate Siempre me la rifo En el último En el último round Me la Me la Me la rifo A ver si la agarro O no la agarro Este Lo bueno es que no hace mucho Hacia abajo Pero en fin Toma Uy Puño Ay no No Le falló Ok vamos a ver Si le gano con esto Ahí está Jejeje Ya sabía Que iba a ser hacia abajo Este Entonces Vamos a ver Ya Como les dije Van a ser dos sesiones Por el festejo De mi país Concila de Inferencia De México Creo que si Es que estoy muy Muy desalogado De lo que se festeja Y pues la verdad La voy a hacer por eso Nada más por eso Entonces Ahí está Para los que puedan entrar Y para los que no Pues ya va Ya habrá más Este Ya que solamente Las sesiones premios Las hago cuando sean especiales Como por decir Cuando yo subo Suscriptores O un día especial Claro que si O el día de mi cumpleaños Nah no es cierto Ay wey Este si tiene Suficiente experiencia Vamos a ver Si puedo ver Algunos combos Que le pueda yo Robar a este cuate La verdad Si si Tiene mucha experiencia Tiene mil De peleas Ganadas Si rompe el suelo Me va a dar coraje Me va a dar mucho coraje Mucho coraje Oh si se lo quito El wey Ahí está Ok Me tocó romper El suelo A mi Como me encanta Romper el suelo Para hacer este combo Sencillito Sencillito Así bonito De bonito Y Ahí está Uy Ay baboso Ay no mames Como es que me ganó Este wey Ok Por su Ahora Ahora el wey Para que se le quite Lo voy a tener que ganar Ay si la agarré Con los madrazos En la pared Ay No mames Este wey No hace ningún Movimiento Bien Pero si que me está Una madriza Y gacha Ahí está Varios me están diciendo Que invite yo Pero estoy jugando En partida igualada Entonces Uy Ay dios Me va a chingar Me va a chingar Este wey Párate Ay no mames Tengo una puta suerte My friend Ok vamos a ver Ahí está Este Ya que utilizo Mucho a Brian Pues yo sé Ya me imagino Ya me imagino yo Que van a hacer eso Ahí está Y si le puedo pegar Las patadas hacia abajo Ya chingué Ahí está A huevo Bueno voy a rifar Con el agarre Uy si lo pude agarrar Si lo pude agarrar Como les dije Todo el tiempo Utilizo ese agarre Ya en el último round Ahí está Para que se le quite Uy si lo pude agarrar Que chido Que chido Que chido Ahí está Otra vez Uy Vámonos Perfect A huevo No mames Ay wey Ahorita me va a mandar Un mensaje Diciéndome Eres un puto spammer Y la verga Y que Y que su abuelita Y que su mamá Y que yo me la pela Y pues la verga Ustedes entienden ¿No? Pero en fin No mames Si la verdad Si estuvo algo complicado Para mi Ya que Pues eso Es uno de mis peleadores Favoritos Y bueno Vamos a Voy a tratar de hacer El combo que vi En línea Una vez lo vi en línea Vamos a ver Creo que es así 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 Y luego No ¿Cómo era? Oh ya Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé No 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 Ese no es Bueno ya Es Dos codazos Golpe Dos codazos Otra vez golpe O no O son patadas Son patadas Para que peguen la pared Y porque Bajo el rango Fighter Chale Ha estado agarrando ahorita Con puro nivel alto Bueno Un nivel más alto que yo O en mi rango Pero en fin Este Vamos a ver Que pedo Este A ver si no hace Golpe crítico Si no Va a estar Medio cabrón Este cuate Ahí está Ya me defiendo abajo Pensando que va a ser Este La diagonal No sé como le digan Ustedes Uy Ok Vámonos Ahí está Y varios me han preguntado Que si juego yo En tablero O lo juego yo En control Pues la verdad Lo juego yo En control de play 3 Ay ya le tengo miedo A este wey Que me va a hacer Un golpe crítico Si no Me pongo las pilas Me va a chingar Ahí está Toma Coscorrón Uy Como no se movió Pues no le pude hacer el combo Terminalo con eso Si lo terminó con eso Ah huevo Que bueno Lo terminó con eso Y bueno Vamos Vamos Hasta el momento No he perdido No he perdido Uy Ya va a empezar Con el puto Golpe crítico Jeje Falló allí Uy Si Otra Golpe crítico Vámonos No me estaba esperando Ok Adiós Si es que se defiende abajo Ya está Jeje Siempre hago esa patadita Pero siempre baja mucho Y en cambio Cuando lo agarro parado No le baja mucho Entonces Y bueno amigos No estoy desbloqueando Ningún personaje No he desbloqueado Ningún personaje Tanto que quiero Que me den a Brian Para así poder jugar Unas partidas Para ver si ya lo puedo Desbloquear Ya que pues He estado jugando mucho Pero no me dan Este A Brian Entonces Este Vamos a ver Si puedo hacer El combo aquí Ok Jeje Un combo sencillito Eso es lo que yo no sé Si se puede hacer Así normalmente Ok Me acuerdo que antes Lo hacía yo Pagando las patadas Hacia abajo Y luego Y luego Podía yo agarrarlo Con dos golpes más Y agarrarlo Pero ya no se puede Y otra vez Con el mismo Y no subí de rango Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí El video A menos de que me den Ticket Premium Pero bueno Esto fue Este Partida Igualada En Ticket Revolution Y pues bueno amigos Los dejo con la pelea Comenten Suscríbanse Denle like al video Si les gustó Y nos vemos Hasta el próximo video De partida igualada De Ticket Revolution Y disfruten la pelea Que me están puteando Bye amigos Round 2 Fight Fight ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!